Duérmete, niño mío, flor de mi canelae, lucero custodiao, luz caminante. Si el más fuera humilde para abrazarte un ángel, detrás de cada ola te guarda un ángel. Y cae la lluvia triste para mirarte. Detrás de cada gota te mira un ángel. Ea, 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 bendito sea día. Mi niño chiquitito ya se me durmió. La morilla es un personaje central en la vida de Manuel Efalla. ¿Por qué? Pues porque fue la persona que le cantaba esas canciones de moriscos. De moriscos. Creo que venía de la Sierra de Cádiz. Hay una fotografía muy bonita que sale Manuel Efalla en brazos de su nodriza. Y esas melodías se quedaron dentro de él. A la morilla le enseñaría romances jandiguos, pregones, coplas aflamencadas, más que el flamenco profundo, ¿no? Por otro lado, Cádiz era uno de los ángulos importantes del triángulo flamenco, ¿no? Con Jerez y con Sevilla. El Cádiz de Falla, el flamenco está totalmente hecho. Lo que pasa es que Cádiz, al ser tan importante en los orígenes, la parte profesional no está tan presente como puede estar en Madrid o puede estar incluso en Sevilla o en otras ciudades, ¿no? Porque nadie paga por ver al vecino cantar, ¿no? Por así decirlo. En el barrio de Santa María, donde había nacido el planeta donde estaba el primer litri y donde vivía a la vez que Falla, nada menos que Enrique el Bellizo, patriarca del cante flamenco de aquella época, o el cante hondo. Lo que yo no sé si Falla en su niñez, pues sería muy aficionado. Eso no tenemos tampoco datos que corroboren su afición al flamenco, ¿no? Hombre, como músico que era, sin duda le tuvo que interesar y después como traductor que fue de la tradición a la música académica, pues claro, ahí se tuvo que conocer y todo eso perfectamente. A mí me gusta soñar en un encuentro fortuito que se viera por las calles gaditanas, cosa que es muy imposible porque un cruce lo tiene cualquiera en una ciudad tan pequeña como Cádiz, entre los dos grandes artistas del momento, ¿no? Enrique el Bellizo ronfuneando una meropea que no era ni más ni menos que la malagueña que luego conocemos como malagueña de Enrique el Bellizo. Él era Matarifa y cuando salía a trabajar se metía en la iglesia de Santa María a escuchar el cura que cantaba la misa en Gregoriano. Entonces, esa mezcla de los podos griegos se le quedó a Enrique el Bellizo en la cabeza y fue creando esa célebre introducción de su malagueña elevando ese cante, digamos, regional para entendernos a la categoría de cante grande. se BALHAIEVICIO LISENCIO ¡Ay! ¡Vino mi hermanito a llamarme! Él me hizo pues cantaba al mar abierto, a un cero aislándico. A veces pienso que a lo mejor falla esto alguna vez con los amigos escuchando el canto del Benítez. ¡Gracias! Ay, 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 ay El origen del flamenco, yo creo que viene a partir de la invasión francesa, ese grito de indigenismo andaluz y español, realmente, contra el invasor. El origen del flamenco, yo lo vería en los pobres de la Baja Andalucía, del lumpen, de los pobres, de los muy pobres. Y entonces, en ese lumpen están gitanos y payos. Lo cierto es que los mimbres con los que se crea es el folclore español. Yo creo que ahí había una mezcla de folclore con música árabe desde mucho antes, con esas herencias musicales que siempre ha tenido Andalucía, con lo que trajeron los gitanos. Y yo creo que estaba la costelera y esta gente lo ordenó y lo encaminó. Han estado muchas culturas, han pasado muchas culturas por Andalucía y claro, han ido dejando su pozo y por eso tiene ese brillo y esa grandeza. La historia del flamenco no es antigua como se nos había dicho. El flamenco se configura en el siglo XIX, concretamente en los años 60 del siglo XIX. En el año 64, Silverio actúa en Cádiz, en el Teatro del Balón, con José Patiño, con el maestro Patiño. Y ahí ya está cantando la rondeña, cantando las egrillas del sentimiento, las serranas. Digamos que Silverio es el que pone un poco las bases de hacer conciertos de cantos andaluces y de hacer un espectáculo solo de flamenco. El flamenco antes venía muy combinado con otros géneros. Se cantaban áreas de ópera o de zarzuela y después salía Antonio Monge, que era el planeta, cantando el polo de Tobalo. Y después salía uno a hacer marabares. Silverio y el fillo, por ejemplo, van dejando una forma de hacer, un estilo. Son autores fundacionales. A lo mejor incluso ellos no eran conscientes de la importancia de lo que estaban haciendo, pero fueron las bases fundamentales de lo que hoy en día conocemos como flamenco. La creación de los cafés cantantes, el café de Silverio, el café del Burrero, hace que el flamenco se consolide, avance, se conforme, hace que el baile se desarrolle, hace que los artistas, que los intérpretes, cobren. Y que era un ambiente un poquito peligroso, donde te la jugabas. Había mucho arte y mucha delincuencia. Había en la conciencia colectiva, por así decirlo, cierto flamenco relacionado con las partes un poco más del lúmpen. Y siempre se relacionó, incluso, pero no tanto en la realidad, sino porque la prensa hacía mucho hincapié en eso. Fue brutal la crisis del 98, es decir, fue brutal. Cadiz era una ciudad que miraba al Atlántico y la guerra de Cuba determinó que un montón de familias se arruinaron. Y una de ellas fue la familia de Manuel de Falla, porque yo digo la familia de Manuel de Falla como si fuera una familia así que me viene de lejos, era mi propia familia. Es decir, ahora hablaría de mi bisabuelo, eso es, de mi bisabuelo José María, bueno, que tenía negocios, bodegas, etcétera, y se arruinó. Entonces, una familia muy bien de Cadiz tuvo que se fueron a Madrid. Y cuando llega a Madrid, pues tiene la suerte de acabar el conservatorio y de encontrar a un hombre que va a ser fundamental, no solamente en la carrera de él, sino en la carrera de varios compositores de su época, como es Felipe Pedrel. Pedrel fue el gran defensor de la música tradicional, del folclore, fue un gran impulsor de lo que era el movimiento nacionalista, que se llamaba, ¿no? Y a sus alumnos, falla entre ellos, pues claro, les inculca el respeto y el amor por la música tradicional española. Pedrel consideraba que el músico español tenía que tomar como base la música popular española, como base incluso de lo que es escribir música culta. Ya la tenía, y la tenía en el mundo flamenco. Una de las primeras grandes obras que hace Madrid es La vida breve. Y La vida breve, la sustancia de La vida breve, es el flamenco, es la soledad. Los grandes compositores de Zarzuela ya habían hecho desde Barbieri todo esto a nivel de orquestación, de instrumentación, llevar la guitarra a la orquesta, llevar los cantos populares a las voces, a los coros, a las romanzas, etc. Pero Falla es que lo lleva a un lenguaje de su época. Falla pensaba que había que partir el documento popular, pero sacar la esencia. Que lo que había que utilizar es la esencia de los elementos de la música popular. Y claro, esto permite escribir una música muy diferente a la que podía escribir Pedrel y permite asociar la esencia de la música española a un lenguaje de gran modernidad, como el que se daba entonces, por ejemplo, en París. Albeniz le abrió las puertas de París. Albeniz fue quien le consiguió las mejores entrevistas, es quien le introduce en el mundo musical de París. Está Publicat, está Ravel, está Divisie. Y para una persona como Falla, que apostó muy fuerte, porque la apuesta de mando de Falla fue muy fuerte, él podía haberse quedado en Madrid dando clases, ganando dinero con las zarzuelas, porque él empezó en el mundo de las zarzuelas, y vio que él no quería eso. Entonces su apuesta fuerte fue ir para allá. Entonces él sabía qué música quería hacer. Y él se marcha con las partituras, prácticamente. Y tiene que coger y empezar a hacer, bueno, las capillas. Tiene que aporrear las puertas de los músicos más importantes del momento, como en el caso de Divisie. Y él va acompañado de su partitura y de su capacidad técnica para tocar el piano. Hay una agenda de gastos de la época de París. Y es maravilloso porque ves lo poquito que gastaba. Eso sí, el tabaco no le faltaba. Tabaco siempre, y luego las partituras, el ir al conciertos. Pero en todo lo demás, vamos, nadie menos. Así estaba de Delgado, yo creo. Por una parte es una época de penuría económica absoluta, pero por otra parte es una época de afianciamiento de su camino como compositor. Y una época divertida. La divertida que es que se corría unas cuelgas con Turina y con, bueno, muy poco Manuel de Falla. Ese Manuel de Falla que nosotros conocemos y todo. Y tenía muchísimo sentido del humor. En París tuvo la aventura de conocer a Albéniz. Lo insiguieron en un concierto que estrenaba Turina en el cuarteto. Entonces, los tres Turina, Albéniz y Falla, después del concierto, en fila en los campos de Lisio a Siembro Taberna, donde a Albéniz, que era mayor que yo, le gustaba ir. A Albéniz le gustaba beber, le gustaba la vida nocturna, y bueno, le gustaba sobre todo la conversación. Y es cuando tenemos que hacer una verdadera música española, pero olvidándonos del costumbrismo y hacerla con la ventana abierta hacia Europa. A quien le pusieron las pilas a Manuel de Falla, pues que yo sepa, fueron los nacionalistas, básicamente, Albéniz, que para mí es un monumento impresionante de la música española. Entonces, básicamente, fue él el que le dijo, hombre, pero no mires a Francia y mira a... Tú no eres de Cádiz, pues mira tu tierra acá y tienes todo lo que necesitas. Tuvo resultados asombrosos, en particular la vida breve, pero no solo. En París compuso sus trois melodies, terminó la composición de sus cuatro piezas españolas para piano y compuso las famosísimas siete canciones populares españolas. O sea que el balance es extraordinariamente positivo, pero esto supuso una vida de gran concentración y de trabajo. Y París ya no es un espacio amable y bueno para poder sobrevivir musicalmente. Cuando Falla regresa de París, conoce, bueno, él lo conocía de París al matrimonio Martínez Sierra, los conoció a Gregorio y a María. Lo ampararon, lo acogieron en su casa y ahí surgió sobre todo la amistad con María. Y esa amistad, que era una colaboración profesional, acabó convirtiéndose también en un vínculo emocional potentísimo. La correspondencia que hay entre María Alejárraga y Manuel de Falla es como ocurre con la de Leopoldo Matos. Es un nivel de intimidad precioso, muy bonito. Tanto París de Jarraga como Paco de Gregorio y Martínez Sierra están de alguna manera velando por el futuro de Manuel de Falla, al que consiguieran un músico tremendo. Y el encargo de Leopoldo, pues, es una manera de ayudarla a subsistirla. Sobre todo el poder empezar a volver a trabajar en España y vivir de hacer música. Eso no va a ser inmediato, ni muchísimo menos, porque en 1917, por ejemplo, es una fecha que las pasa bastante regular y tiene que hacer una gira con Aga Laosca por todo el norte de España para poder alimentarse. El 18 va a ser unas fechas muy malas. En el 19, incluso el duque de Alba va a hacer una acuestación entre la nobleza para conseguir una pensión para que pueda sobrevivir y pueda escribir y pueda trabajar. Pero en el 19 ya llega su gran éxito, que es que el corregido de La Molinera se ha convertido en el sombrero de Tres Picos y ya a partir de ahí el nombre de Falla se convierte en algo internacional. Los valés rusos tuvimos la suerte de que como en la Primera Guerra Mundial nosotros estábamos independientes, éramos los suizos. Mucha pasta no teníamos, pero por lo menos nos metimos en batallas. Entonces, pues tuvimos la suerte, por ejemplo, de que aquí vinieron los valés rusos de David Lier. Cuando llegan a España, un poco buscando un lugar en el mundo, porque ellos llegan en el año 16 y en el 17 es la revolución rusa y además en medio de la guerra europea, es decir, no tenían lugar. La relación entre Falla y los valés rusos y Aguilev se estrecha a partir de 1916 cuando los valés rusos llegan a España y se producen en el Trato Real ante la familia real española. Alfonso XIII los apoyó muchísimo. Creo que le encantaban las bailarinas de la compañía y hay un famoso álbum de una de ellas, de las bailarinas, que se llama Valentina Cachuga. Entonces estuvieron en Córdoba, estuvieron en Sevilla, estuvieron en Granada y es esa famosa fotografía que están todos bailando en el... Yo creo que es la Fuente de los Leones. Y surgen a raíz de este reencuentro pues varias posibilidades de colaboración. Y Aguilev le encarga a Falla un ballet de temática española. Paralelamente hay una relación de amistad intensísima de Manuel de Falla con Masín. Y ellos les encantaba... Bueno, pues igual que Manuel de Falla iba a escuchar flamenco, vamos, flamenco. Ciertos cantares o ciertas melodías le interesaba muchísimo la danza. Y se iban a ver cómo bailaban y qué es lo que bailaban en los tablaos. Y porque lo que buscaban era esa materia. Se iban a Córdoba y se iban a Sevilla y acababan Falla y Aguilev y Leonidas Masín en el café Novedades de Sevilla. Y en una de ellas descubrieron un bailarín que creo que era soberbio que se llamaba Félix Fernández. Falla y Félix, Félix Fernández García introdujeron a Masín y a Aguilev en este ambiente de lo popular español intentando ir a las fuentes. Y para que pueda aprender esos pasos que son pasos complicados, que son pasos que tienen que ver con el flamenco y en concreto en la parte de la farruca pues se contrata a Félix Loco. Y a él le costaba muchísimo coger el ritmo y alguien tuvo la ocurrencia de darle un metrónomo. Y entonces creo que hasta comía a golpe de metrónomo. Cuando llegan a Londres que le habían prometido pues ser el primer bailarín primero. Y no participó. Yo creo que esto se debe a este desequilibrio mental. Cuando ve que no lo ponen en el cartel pues le entra una expedición de locura. Y lo encontraron bailando de manera febril, bailando locamente ante el altar de esta iglesia, St. Martin's the Fields. Y pues le llevaron a un sanatorio. Estamos en el 19 y él fallece en este sanatorio inglés en el 41. Estuvo 22 años internado en este sanatorio. Gracias a este Félix tenemos la farruca de hoy en día. Seguro que si la hubiera bailado Félix sería menos rusa, pero a lo mejor más informal. El Sombrero de Tres Picos se estrena en Londres el 22 de julio de 1919 con un extraordinario éxito en un sitio cuyo nombre es singular, el Alhambra Theatre. Esto evoca todo este alambrismo que tanta importancia tuvo en Europa, tanto en la música, en la literatura, en las artes plásticas, las artes gráficas. El estreno de Sombrero de Tres Picos en Londres fue la apoteosis, o sea, fue el gran lucimiento de Manuel de Falla, de la mano de los valerrusos, con telones de Picasso. Y como sabemos, Falla no pudo estar presente. En 1919 había un año muy difícil para Falla porque en febrero muere su padre. Probablemente tenga algo que ver con la gripe española. La madre va a morir justamente el día que se estrena el Sombrero de Tres Picos en Londres. Es decir, son unas fechas muy críticas en las que él empieza a conocer el esplendor musical, el éxito de público y un cierto éxito económico, pero que se acompaña con un gran crack, que es el familiar y el sentimental. Decide dejar Madrid, ¿y a dónde va? A lo que era el centro del mundo de tiempos del modernismo. Le escribe a Leopoldo Matos, que es su otro gran amigo, además el que le lleva prácticamente todas las finanzas, le escribe diciéndole que ha encontrado su sitio para vivir. Que Granada es el lugar donde él quiere residir, y quiere trabajar y quiere componer. Cuando él decide venirse a vivir, a la persona, o sea, fue su anfitrión, embajador, el que le consiguió su primera casa en la calle Real de la Alhambra, fue Ángel Barrio. Bueno, y con su legendaria taberna del Polinario, donde pasaban tantos músicos y donde había tan buena música. Y es fácil imaginarse a Manuel de Falla entrando allí, viendo a todas las personas que estaban allí en un silencio religioso, escuchando a un cantador o al propio Polinario, que también era intérprete. ¡Suscríbete! 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 y en un rincón, precisamente, como se indica su nombre, debajo de una escalera por la que se ascendía a los billares del café. Allí se juntaba desde el estudiante inglés que pasaba por Granada para perfeccionar su castellano, al hispanista que venía a Granada o esos literatos Miguel Pizarro, Soledón de la Presa, Buracuarnido, es decir, una cohorte, una generación exquisita que luego va a ser la generación de los años 20 y la que le va a dar el esplendor a la ciudad. Hay también una necesidad de hacer cosas por Granada. Ahí se había hablado mucho de la posibilidad de hacer algo por rescatar ese cantejondo que se había quedado pervertido a través de ese mostrario internacional del flamenco. Y Miguel Cerón, que era un vecino de Fernando de los Ríos, pues le propone a Fallal la idea del concurso de cantejondo. Fernando de los Ríos, que era amigo de la familia Lorca, amigo de Federico y uno de los impulsores del cante flamenco, da cuerpo al festival de cantejondo, introduciéndolo dentro de una corriente regenerativa. Lo primero que hace con la consulta de Falla y Lorca es reunir la firma de grandes intelectuales españoles. Y por la que más lucha Manuel de Falla consigue, que es el apoyo de Ignacio Zurboaga. Y es el momento en el que Zurboaga manda el telegrama con términos calor de aprobación y de exaltación a que se realice. Y además es el primero que pone dinero para que sea posible el concurso y otorga mil pesetas a la mejor seguinilla gitana que se cante durante el concurso. El proyecto surge en comunión de todo este pequeño grupo, uno muy amplio. El propio Falla lo dice así en una carta a Zuluaga. Aquí unos cuantos amigos, pocos, somos los que estamos generando esto. Pero entre ellos es tanto en Ortega Molina, que era el secretario del Centro Artístico, en ese instante también era concejal. Y el Centro Artístico es una entidad, una institución de gran confianza para el ayuntamiento, puesto que eran los que organizaban las fiestas del Corpo. Por tanto, era con buscar un aliado de cara a esa petición de subvención de 12.000 pesetas que se da hasta el ayuntamiento. Y en ese instante todavía no estaban todas las firmas reunidas. Lo que querían era conseguir que llegara al pleno del 8 de febrero, que era el último pleno de esa corporación. Porque después había elecciones municipales y cambiaban los actores desde el punto de vista institucional. Se lee la carta, Antón Ortega, precisamente, del Centro Artístico, es el que lee la carta ante todos los concejales. Y se aprueba por unanimidad que durante las fiestas del Corpus se desarrolle el concurso de Cantejondo, apaginado y amadrinado por una selección de firmas realmente fantástica. Que uno de los grandes problemas para contar la historia en España es las rupturas intergeneracionales. No hay una secuencia de una generación que explique cosas a la siguiente. Y esta es la secuencia que se da de manera muy fuerte y contundente en los años 20, entre la generación de Falla con Ramón Jiménez, etc., y la generación de Federico García Lorca, Buñuel Dalí y todos los demás. Era un hombre que le daba energía a Falla, y Falla le daba el conocimiento. No olvidemos que Falla era músico, pero había querido ser poeta. Y Lorca, Lorca era un poeta que había sido músico también, o por lo menos había intentado ser músico. Para él, Falla era esta figura creativa, dinámica, que le asombró también, y no esta especie de, como lo pintaron después en Tiempos de Franco, en el billete de 100 pesetas, un avejentado prematuro, ¿no? Y que también a la distancia los jóvenes pensaban que Falla era inalcanzable, ¿no?, intocable. Pues Federico dice, no, es una persona, una persona real con una capacidad creativa increíble. Sí, mi padre nos contaba la noche que habían salido, la noche vieja, y estaban Federico y él en una taberna y se juntaron ahí con unos músicos de la banda municipal que ya se habían tomado sus bastantes vinos y a Federico se le ocurrió darle una serenata a don Manuel y estuvo ahí un rato ensayando con ellos como pudieron el fuego fatuo. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Y qué instrumentación! ¡Feliz Santo, don Manuel! ¡Muchísimas gracias, amigos! Siempre logra usted emocionarnos, Federico. Ni el gran Stravinsky la soñaría. Suban, suban a tocarla una vez más. Me encantaría acompañarles al piano. El malestar de ese momento de la restauración, el momento político de la restauración, es alto, hasta el punto de que un año después va a desenfocar la dictadura de Primo de Rivera. Todos los días hay una manifestación, los distintos gremios salen a la calle y toman la ciudad y en algunos casos lo hacen con violencia. Sobre todo es la idea de la guerra de África que pasa a ser algo que no se entiende porque estamos metidos en ese conflicto. Es un momento social bastante convulso para que de pronto se asome la noticia de que se van a regalar 12.000 pesetas para algo que se entiende que tiene que estar dentro de los bares y que, como decía uno de los concejales, mire usted, vaya usted a La Montillana, al café La Montillana y allí lo tiene usted todo esto gratis todas las noches. Hubo un sector importante, yo creo que capitaneado intelectualmente por Francisco de Paula Valladar, que empezó a criticar el dinero que se iba a gastar, la ordinariedad del proyecto. Y eso lo publicaron en las páginas de La Voz de Granada. Hasta el punto de que el periódico tenía cuatro páginas y en ocasiones tres páginas eran en contra del concurso de Cantejoto. Pero el impulso era tan grande y falla, tenía un prestigio tan decisivo que se sacó el proyecto adelante contando con el apoyo de mucha gente. Viva el puente de Aní que viva el puente de Aní La vida es de la angustia El cante fondo para ellos sería Lo primitivo, lo puro, lo original, lo no corrompido Lo que se puede perder y hay que salvar Mientras que el flamenco es lo nuevo, lo derivado Prácticamente no le ven ninguna virtud El cante junto serían la soleá, la seguirilla, el polo, la caña Mientras que el flamenco sería el fandango y sus derivados Esa separación tiene mucho que ver con lo que ellos entendían Que era la profanación del cante flamenco Que se ha ido produciendo especialmente a los finales del siglo XIX Y concretamente con las exposiciones universales parisinas Bueno, efectivamente ellos distinguían el cante fondo del flamenco Pero yo esa barrera, eso lo veo yo como muy ambiguo Porque cante fondo, bueno, soleá, sibirilla, martinete El polo, la caña, eran cantes extraordinarios Pero yo creo que la hondura puede tener un cante portarantas también ¿Por qué no? O sea, que todo depende de cómo está cantado De cómo sientes tú ese cante Es un tema recurrente, ¿no? Ya está después, años después, Mairena También hablando del cante gitano andaluz, del cante andaluz Siempre se ha querido hablar de cantes grandes, cantes chicos Cantes intermedios Yo soy más de la opinión de que lo que son grandes o chicos o hondos Son los intérpretes Los cantes son los que son Claro, el que le imprime honduras es un intérprete Manuel de Falla estaba obsesionado por salvar Lo que él pensaba que era un canto primitivo que se estaba perdiendo Sí, parece que hay allí una ciega de tal Y entonces aparecían y trataban de entrevistarse Y confirmar que existía, primero, existía esa ciega Y segundo, que además tenía el interés necesario Como para hacer una segunda cita Ya en la antecaruela Para que el maestro falle la escuchera Repita eso, señora, por favor Repita eso Sega la fuente y deshaste de las ranas Con este ruido no hay quien se concentre Pero tú para mi acaso Abate y ya sin vivir Ay, qué dolor de mares mías Que dolor de esta mares mías Ay, qué dolor de esta mares mías Cuando voy a tener otra marea Ay, cómo la que yo te he Genial Y si no es verdad Esto que yo digo Si no es verdad Que Dios me mande un caos A ti go grande Ay, ay, si me lo quiere Ma'u Andau La pretensión de Manuel de Falla De transcribir el flamenco en la partitura Eso se ha demostrado siempre imposible ¿Cómo transcribes un cante? Un ay diferencia un cante de otro ¿Cómo pones el ay en la partitura? Yo me acuerdo con Enrique Morente Grabando con la orquesta Que era una cosa impresionante Estaba en un tono Y tenía que caer en otro tono El director no sabía muy bien Dónde tenía que arrancar Y él solo Pues pasaba de este tono a este tono Pero marcando un arco vocal Absolutamente impresionante Eso Claro Los músicos no pueden entender Cómo ha hecho eso ¿Por qué? Porque no lo han estudiado Porque en su partitura no viene Hemos aprendido De transmisión oral Los que hemos podido trabajar con artistas Y ver artistas en directo Y por supuesto Claro El disco Y el magnetofón Era nuestra forma De poder escuchar A esos artistas grandes Que no los podíamos ver Pero en esa época Claro La transmisión oral Era lo más importante A mí mi padre me cuenta Que para aprender La soleada De Juanillo Gitano Pues se tenía que ir De fiesta con él Las veces que hicieran falta Hasta aprenderse la soleada Y de hecho Por eso siempre ha habido Tantos viajes De cante Un cante para acá Que dicen que este cante Es de aquí Y luego es de allí Porque los artistas Tenían que emigrar Temporalmente Para dejar Y para traer Faya pensaba que como el flamenco Ya se lo habían cargado Profesionales Pues él pensaba Que la única forma Que podía quedar Algún vestigio De la originalidad De esa originalidad De 1830 Era que en la tradición popular Por tanto En los no profesionales Quedara todavía La herencia De cómo se cantaba Y de las letras Que se cantaba Por eso fue el error Del concurso No dejar partir Y para los profesionales Porque una de las bases Era que no podían Concursar los profesionales Si el cante flamenco El cante hondo Era de profesionales Desde Silverio Faya a lo mejor Faya a lo mejor Tenía la idea O Federico De que hoy iba a venir Un hombre De la vega Granadina Y iba a saber cantar La caña El polo La liviana La serrana No hombre Eso lo cantan Los cantadores El polo ¡Suscríbete al canal! 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 tan buena, que estaba desprestillada en aquella época, eso fue lo mejor que le pudo pasar al flamenco. Lo diga quien lo diga. Porque si uniera un Manuel de Fallas, que de Bucidén de Francia escribiera, alentando las cosas, que el otro, todos los pintores, los escultores, todo el mundo ahí ayudando a eso, eso fue un zambombazo. Y por fin llega el día esperado, pues coincide con las Ferias del Corpus y el 13 de junio de 1922, en la Plaza de los Aljibes, de bote en bote, con muchas mujeres vestidas de época y con los señores también revestidos con oropeles, siguiendo los consejos de la organización, empieza el concurso de Cantejondo con Ramón Gómez de la Serna como conductor y guía de las maravillas que iba a presenciar el público. Ramón se subió al estrado y cuando vio las caritas, dice que no llevaban un vino, ya llevan dos vinos, había marejadilla, mar de fondo, y entonces dijo, dice, bueno, yo en estos casos tengo preparadas unas conferencias que pueden durar media hora, una hora, dos horas y media, pero yo veo que lo oportuno en este caso van a ser cinco minutos. Y entonces, pues dijo, más que nada, dio, agradeció, eso cuenta él, agradeció a los creadores, a todos los que pusieron en marcha el concurso y se retiró. Y menos mal que se retiró porque le vino una decir, menos mal que se ha quitado usted del medio. Tenía uno al lado con una pistola apuntando y decía, le disparo ya. Bienvenidos al primer concurso del Cantejondo. Esta noche quisiéramos rescatar nuestros cantos antiguos que no son más que las quejas del pueblo, que las deja escapar en notas dolorosas y líricas. Pero la tuya es la mayor porque delante tú lo llevas amarradito de pie y 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 un premio que no sé si fue de la soleada o no sé y 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 el flamenco de granada es muy matriarcal muy de mujeres había muy pocas artistas que hayan sobrepasado los límites de la provincia porque porque no las dejamos y 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 la segunda sesión que es el día siguiente el 14 todo se desarrollaba prácticamente igual con la escenografía de zuruaga las hambras que cerraban el espectáculo el lanzamiento de bengalas y los efectos de luces de zuruaga los mantones de manila el público femenino vestido a la boda de 1830 los caballeros también pero sin sombrero alto para no tapar precisamente a los espectadores que había detrás de pie etcétera etcétera pero arranca la lluvia las típicas lluvias de primavera verano granadina que hicieron que las sillas al final se convirtieran en improvisados paraguas y se tuviera que acabar la sesión antes de ir a ha sido la gran fiesta de la verdad la que ha triunfado en estas dos noches admirables porque en ella se ha roto con el prejuicio y con la hipocresía dando suelta al sentimiento hondo con el deseo noble de su purificación fuera la abominable farsa de café cantante que quiso recoger entre sus brazos la herencia de una raza admirable muchas gracias querido cerón grabaremos a nuestros concursantes y no pienso rendirme en mi empeño de invertir el dinero ganado en la escuela de flamenco nos acompaña querido ángel me encantaría por el cante hondo y por la amistad por la amistad y se produce una fiesta en el polinario a contra del concurso de cante hondo que se había producido ya por un concurso entre ellos que todos unos cantan otros bailan y otros tocan y hacen el concurso de cante alto la parte de vocal por decirlo de alguna manera la gana rusiñón el niño de la rambla que es como se pueda en la parte de baile la gana perea arba y la guitarra obviamente la tiene que ganar ángel barrios que era anfitrión y también el que mejor obviamente podía tocar en ese instante y ellos siempre pensaron que de el beneficio de que se pudiera sacar de la celebración del concurso por la venta de entrada por el amigur etcétera etcétera eso era un dinero que como no lo había arriesgado nadie porque todo partía de las 12.000 pesetas de la subvención que formaban parte del precio del presupuesto de la comisión de fiestas del corpus no tendría que ser estimado como un beneficio institucional ni para el ayuntamiento ni para quienes gestionaban las finanzas que eran centros artísticos sino que era un beneficio que tendría que volcarse en la escuela popular de cante hondo cuando llega el momento en las crónicas cada una dice una cifra pero se repite mucho la cifra de 6.000 duro es decir 30.000 pesetas de beneficio es una cifra muy importante para la época estamos hablando de que sería aproximadamente unas 50-60.000 euros Faller esperó a que se hicieran todas las reuniones del centro artístico se le quedaran las cuentas y finalmente se entera de que la previsión que tiene el centro artístico con ese beneficio no es dotar económicamente la escuela de cante hondo que de hecho va a desaparecer con ese dinero lo que se va a hacer es una inversión cultural pero claro privada que es la constitución de la biblioteca del centro artístico es cultural pero claro era una biblioteca cerrada a los socios del centro artístico y eso falla por ahí nunca lo perdonó siempre dijo que se le había robado a los pobres ese dinero era una persona que tenía las cosas clarísimas y había cosas que consentía y cosas que no consentía entonces era muy radical y no lo dejó hasta que no terminó su obra porque cuando terminó el concurso no se quitó del medio sino que fue el que luchó para conseguir que se grabaran las placas de manuel torre y básicamente las de el vencedor de tenazas de morón que gracias a eso pues tenemos las primeras cabales grabadas martinete la soleare a polar que fue una grabación de un gran interés histórico y eso se lo debemos al esfuerzo por supuesto de manuel de falla eso no cesó hasta no conseguirlo el concurso de cante hondo significa una consideración del mundo oculto sobre la dignidad del flamenco una práctica artística que no conviene caricaturizar que no es la charanga y la pandereta sino que es una expresión de mucha calidad artística y que tiene que ver con expresiones de carácter humano y de carácter popular la perspectiva la perspectiva principal que desde la que hay que mirar el concurso de granada no fue ni la ni el acercamiento de los intelectuales ni la que se grabaran muchos cantes que antes no se habían grabado para mí lo principal es que cambio o que se hicieran muchos concursos a imagen y semejanza lo que activó el negocio y el arte flamenco de tal manera que como digo pasó de los cafés cantantes a lo que llamaríamos los festivales que fue la ópera flamenca todo eso realmente es fruto del 22 del concurso de granada uno de los que colaboraron con él tiene escrito que cuando acabó falla acabó hartito de aquello y que nunca más volvió también hay que pensar en las corrientes estéticas de la época falla a partir del concierto clavecín da un giro su música hasta la atlántida absoluto pero lo da stravinsky también lo da bella bartok o sea no es falla el único que da ese giro o sea que no podemos achacarle a falla al concurso el cambio de estética del concurso de cantejondo después del concurso de cantejondo pues hay otras iniciativas en este sentido más familiares como la famosa celebración del día de reyes con el menegín dolán con lorca con falla esa representación de títere de la niña que riega del banco y el príncipe preguntón es un experimento precioso es un momento en el que están tan interesados por esas tradiciones que tenemos bueno pues una de ellas es la tradición del títere prepararon esta fiesta de reyes bueno para unas maravillosas niñas que era su hermana pequeña Isabel y Laura de los ríos y mi tía Isabel sobre todo recordaba lo muchísimo que prepararon la función una cosa que era un juego fue un juego muy en serio falla iba a casa de mis abuelos todos los días ensayaron con la pieza de Stravinsky Lorca prepara los textos Manuel de falla prepara la música el menegín dolán con colaboraciones también prepara los decorados Manuel de falla de todas maneras no dejaba apuntado es decir, estaba preparándose para el retablo del maestro quedan unos decorados maravillosos y después una relación de amistad en la que Federico García Lorca sigue insistiendo disfrutaría muchísimo de la alegría que le dio ese grupo de jóvenes sobre todo Federico García Lorca y para él fue un mazazo terrible su asesinato, yo creo que eso le dejó muy marcado y no lo... determinó muchas cosas en su vida la amistad con falla fue fue cercanísima hasta el final hasta el final final donde el propio falla intentó evitar lo que pasó fue de una fidelidad muy grande viendo una generación que él había ayudado a formar desperdigada había caído una bomba en medio de esa generación y todos estaban... la gran mayoría en el exilio su salida era tomar conciencia de una derrota había perdido cosas fundamentales que era de los que estaban fundamentales que eran fundamentales que eran fundamentales Ya está despuntando el día Cantar, campanas, cantar Que vuelve la gloria mía Cantar, campanas Cantar, campanas Cantar, campanas Cantar, campanas Cantar, campanas Cantar, campanas